Estamos con un video aquí Buenas tardes para todos los que nos están viendo No lo vamos a romper No lo vamos a romper En el estómago Hasta llegar a la boca O sea que lo tienen que subir Hay que subirlo Y luego con que lo van a reventar No solo es subirlo Con la mano no No hay que ser la mano Con la mano para atrás El que le quede pegado en la boca Bueno vamos a ver Este juego es nuevo Está Gael mirando ahí No hay que hacer Con el Gaden Mire atrás Vení a mí A mí A mí A mí Vieron ya trae a Gaden Para que los dos que lo hagan A pelear Bueno pues vamos a hacer Quien va a ser el mejor Para reventar la vejiga ¿Reventar? No Subirla para arriba Y después la reventamos El primero que la suba No hombre El primero que la suba La agafamos y la reventamos Ajá Una Vamos a ir a la comida Una Dos Y tres ¿Cómo leen? Tiene que ser como la iguana Tiene que ser como la iguana Va ¿A qué va a matar? La puede Ya puede La bala ¿Cómo se llama? ¿Sí? Revientala pues Bueno lo va a hacer como el Se toparon boca con boca Bien cuando se reventó Se fue No se da a ese chocón Yo le hechí así ¿Sí? Ya yo se le quedaron Los labos de la puja Así Le hice así Estos putos más Es que eso era Subirla la boca Cuando ya la tenga la boca La agarra La agarra Llegaron a Llegaron Bien llegaron Yo vi que lo tenían agarraba Yo vi que aquí lo tenía Tu mamá No para que no empezara Lo tomé después Pues sí Ahí lo tienen prensado ¿Ve? No se vio Yo tampoco Yo no lo vi Como estábamos para allá Y es para allá Yo sí miré Que ya lo tenían Hasta aquí Estaban con cachete Casi cachete Y luego sí lo bajaron Para abajo Y lo desvallaron Ay no sé Estaba enunciado Ahorita No fue rápido No sé que iba a ser Rápido No Rápido O de nuevo Ahora de la espalda Con espalda Ajá Ahí sí vamos a ver Quien lo va a subir Más Con una Con otra cosa O con diez gravas Cada una Y con una espalda Ver que las llantas Más rápido Vaya Cuau Señor Ay vos Yo me quería morder Mira Ya me lo iba a morder Se va a hacer Otra vez el juego La verdad que no sé De qué forma Lo voy a hacer ahora No importa Quien la infla La cosa Que las infla Las amarre Y las remienten Primero Son diez a uno Diez a uno Cinco Como les digo Si vos querés Las inflas Todas Ahora Si no Que ya se vive O como sea Como las que ver A lo mejor Las amarramos Las vamos a inflar Las amarramos Y a como pueda Así que Como sea O en la pared O en el pecho O en el pie Se sienta También Las cosas Que van a estallar Los diez Y lo único Que van a estallar Va a ser tornillo En la pared También El que lo infla Rápido Y el que lo Revienta Ligero Esa vejiga Estaba bien dura Gael Solo se está riendo Mejor Haga fuerte Gael Haga fuerte Gael Gael Solo se está riendo Ríete 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 Venga Ríete los pongo en la pared las paredes están caendo reviento lo que sea sentado como sea la paredes están caendo Usted se va a caer ahí Usted era sobatoso y iba a meter ahí Usted se va a caer ahí Ya, ya has ganado ¡Gracias! Bueno, si fue bien divertido el juego ¡Ay! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Mira madre! ¡No le hagas! Es que... Cuesta más Cuando se infla bastante Es cuando ya lo da Pero de tanta risa Ni como inflarlo Ya no se sentaba Así es ¡Mamí! ¿Qué pasó, Gael? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y qué ganaron? ¡Gracias! Bueno, yo creo que un jugo fue que Gael dio por el... ¡Gracias! 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 Están dando premios por los que ganaron ¿Está dando premios por los que ganaron? ¡Gracias! ¿Está dando premios por los que ganaron? Ahí va a buscar a ver qué Una galleta esa ¡Gracias! ¡Gracias! Están dando los premios por los que ganaron Porque él se estaba divertiendo ahí, riendo así ¡Gracias! ¡Miren! ¡Miren! ¡Gracias! ¡Ya ves! ¿Y para las niñas? ¿Aquí lo vas a hacer? No, mamá, eso por el juego ¿Cuál? ¿Esa es ropa de juego, no? Ah, verdad La patinita ¿Vos se la vas a acabar? ¿Vos se la vas a acabar? Ya él está repartiendo todos los regalos ¿Quién sabe que tiene que dar premio? Sí, pues, es que como en el frío vieron que dieron premio cada vez Entonces Así es Bueno, entonces para todas las personas que nos ven Pues aquí Doña Doris, Noemí y la Neily Y no sé cómo se llama la patada Sí, o Vilma A Vilma también aquí participando en los juegos La verdad que estuvo muy divertido Para aquellas personas que nos ven Pues pueden opinar ahí ¿Quién lo hizo mejor? Si Doña Doris o Noemí o Neily o Vilma Pues la verdad que Usted ya mira, se caía, ¿verdad? Si yo miré que se fue del lado ya ¿Se acuerda que la vejera no me aguantó? No me aguantó Ni bien que se caiga de la vez Y es que no lo agarré bien grabado Sí, sí, yo vi cuando se fue para algún lado así Pero sí estuvo rápido el juego también Pues muy como que estaba andando Ya casi Bueno, vamos a dejar este video por acá Pues espero que les guste A todos los suscriptores que nos siguen Siempre hasta la próxima Yo, dice Gael también Adiós Adiós Adiós